Música Buenas tardes a todos, vamos a proceder a la entrega de trofeos dobles femenino del décimo torneo internacional Junior de San Senso Fuente Liguiana Nos acompaña hoy aquí don Daniel Benavides, delegado de deportes de Pontevega de la Junta de Galicia don Daniel Arosa, consellero de Servicios Sociales, Deportes y Juventud del Consello de San Senso don Gabriel Fernández, vicepresidente de la Federación de Liga de Tenis y presidente del CEAP de la Real Federación Española de Tenis y don Francisco Hernández, presidente del Círculo Cultural Deportivo San Senso Un aplauso para ellos, por favor Finalistas Chequia Linda Limilkova Dumanía Anka Alexia Todanich Alex, entra si quieres en la pista Entra Cuando tú me digas, va Divina ¿Está? Please, can Lleva a mi bien ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Campeonas ¡Oh! El micro ¡Puedes cortar! Campeonas Rusia Mira Andreeva Bélgica Hanna Van de Winkle Adelantad C- Cuando me digáis Todos puedes armonizar No No Explorando Sí ¿Puedes? ¿Puedes pasar? верхéis un hueco a las tres Para que se vayan aеть Se ve Se ve Muy unleash Al Peña Sepu S S Muchas gracias a todos y simplemente informarles que en breves instantes comenzará la final de dobles masculinos. Gracias.